Una competición que, como ya es conocido, se va a celebrar y ya está todo preparado en los fosos de nuestra ciudadela. Un marco, lo digo con orgullo, incomparable. Un lugar emblemático de nuestra ciudad, del que estamos todos muy orgullosos, y sobre todo de que se puedan celebrar eventos de este calibre. Nuestro objetivo no es que esto sea un evento, esto tiene que ser algo que se traslade a lo largo del tiempo. La hípica es un deporte que aporta disciplina, aporta unos comportamientos relevantes a las personas, con el contacto con los animales. Sobre todo queremos fomentar que la hípica se realice y se acerque a la ciudadanía. ¡Gracias!